Juegos por la noche, comienza el escenario y hoy en este programa nos estamos dando cuenta, a petición de la producción, nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta, que el Fon va a muerto en Guantarray. Sigue vivo porque está con nosotros la Naked. ¿Cuánto me tardé? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Contaste el tiempo? 5 segundos. 5 segundos. ¿Cuánto? Yo conté como 3. ¿Cuánto? No sé, no conté.